Muy buenos días, familia de Espadas y Más. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar la impresionante espada de los Nazgul del Señor de los Anillos. Si te gusta el vídeo, por supuesto, apóyalo con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y síguenos en redes sociales, que ya sabes que estamos en todas, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en todas, con el nombre de Espadas y Más. ¡Empezamos! Bueno, 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 es que no cabe ni en pantalla. Menuda animalada que acabamos de recibir. Una réplica no oficial, porque la oficial sí que la teníamos ya en venta desde hace tiempo, de la espada de los Nazgul. Está a un precio brutal, te lo digo desde ya, te dejo aquí en la caja de información el link para que puedas ir a la web y echarle un vistazo, pero te la quiero enseñar un poquito más de cerca, porque a mí es, sinceramente, una de las espadas que más me gusta del Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, aparte de sus muchísimas virtudes, tiene una que es que los diseños de las armas son cada cual mejor. Yo creo que no hay ninguna que me parezca simple o aburrida, todas tienen algo, y este en concreto representa perfectamente el lado oscuro, la parte de la oscuridad, la parte de los Nazgul, ya sabéis que son los espectros que persiguen a Frodo, al Anillo y a todos los que lo acompañan durante toda la saga. Y está impresionante, mira, la hoja, si veis, tiene como un degradado, tiene, esto está grabado al ácido, y simula como corrosión en la hoja. Y en la guarda tiene estos pinchitos también, que quedan impresionantes. Entonces sería, bueno, es una espada de dos manos, ¿vale? Es un mandoble, sin ninguna duda, tiene también aquí este rebaje para que, bueno, pues simule eso, una hoja rota, una hoja en bruto, y aquí la punta también es asimétrica, ¿vale? Hay gente que dice que es la andúril del lado oscuro. La verdad que es un espadón, yo no me atrevería decir que es más bonita que andúril porque andúril es la espada, pero esta es cierto que en epicidad se le parece un montón. Yo la definiría, como te digo, si está muy bien, como la andúril del lado oscuro. Es un bicharraco de, te voy a decir exactamente lo que mide, metro cuarenta y tres, metro cuarenta y tres, un metro de hoja. Esta es decorativa, por supuesto, aunque si la quieres funcional sabes que te la podemos hacer. Es de acero inoxidable, no necesita ningún cuidado y viene, eso sí, con el expositor para colgar en la pared, ¿vale? Que simula ahí, tiene el ojo de Sauron y esto quedaría tal que, a ver si no me pincho donde lo debo, quedaría expuesta tal que así, ¿vale? En la pared de tu casa. Esto es brutal, es impresionante. Y mira, quiero aprovechar, aparte de que te enseño la espada, para anunciarte una nueva categoría que hemos puesto en la web, que son diseños, la voy a dejar mejor por aquí, de camisetas personalizadas, de diseños propios y he aprovechado para ponerme esta, que ahora te voy a explicar, ahora te la enseño bien, que para cuando alguna vez te encuentras a alguna, es muy raro que pase, ¿vale? Pero a veces te encuentras a un tercero que te dice, ah, pues a mí el señor de los anillos no me gusta. Y te dan ganas, bueno, de muchas cosas, pero a veces te pones a discutir con él y te pones a explicarle el mensaje que tiene y lo épica que es y las escenas de lucha y los mensajes profundos y de amistad y de perseverancia y del bien y el mal y de la evolución de los personajes y no sirve de nada, ¿vale? Porque si una persona te dice que el señor de los anillos no le gusta, o no lo ha visto, o le falta algo en la cabeza. Entonces te voy a dar esta camiseta, son cuatro argumentos para que le puedas dar a una persona que te dice que no le gusta al señor de los anillos. Lo voy a enseñar bien. ¿Vale? No sé si eres capaz de verlo, yo creo que sí. ¿Vale? Y básicamente, los cuatro argumentos, ¿ves? Aquí pone, pero cómo que no te va a gustar el señor de los anillos, ¿vale? Eso es lo que pone la camiseta. Entonces, son cuatro argumentos, pues muy, muy simples, muy simples, que son partes desde esta posición y el argumento uno es ya, ¿vale? Con la izquierda, ya. El segundo argumento es directo, con la derecha, el tercero es gancho y el cuarto uppercut, ¿vale? O sea, es ya, ya, directo, uppercut, se acabó la difusión. A tomar por sangre. Y yo no soy partidario de la violencia, ya lo sabéis. Pero, pero es cierto que si una persona te está diciendo que no le gusta al señor de los anillos, la pelea ya la ha empezado él. Ahora ya que se tenga las consecuencias. Entonces, tienes este diseño y muchos más en la nueva sección que te dejo también aquí en la caja de información de camisetas con diseños propios. Hemos hecho esta y otra y otras más que haremos y aceptamos ideas. Es decir, si tú tienes algo en mente que te gustaría plasmar en una camiseta, dínoslo. No hace falta ni que nos hagas el diseño. Con que nos describas la idea, tenemos ya gente muy creativa que luego hace el diseño y quedan fenomenal. Hemos hecho diseños divertidos como este, otros con mensajes incluso picantes de doble sentido que iremos enseñando en más vídeos y que os van a flipar. Uno aquí relacionado con el martillo de Thor, que está brutal. A mí la cámara me gusta. Para vacilar con ella en la calle. Y están genial. Son de calidad brutal, ¿vale? El serigrafío te aguanta. Lavaos todo lo que quieras y más. Y bueno, espero que os guste. Y no te digo más. Si te ha gustado el vídeo, apóyalo con un like, compártelo, suscríbete al canal y todo lo que te digo siempre, ¿vale? Para que esta gran familia siga creciendo, nos haces falta tú. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!